¡Hola! ¡Hola! ¡Oh sí! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo de Fede! Muy bien, muy bien. Bueno, como están viendo, este es el Call of Duty 4, más conocido como Modern Warfare 1. Si todos vieron mi último vídeo en vivo y en directo, van a saber por qué estoy jugando este juego. Yo le pregunté a la gente si les interesaría ver alguno de estos vídeos y la mayoría dijo que sí. Así que subo este vídeo para ver qué les parece, si les gusta la idea de que lo jueguen y si les gusta, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a jugar. Ah, justo ya termino esta partida, no importa, vamos para la próxima. Acá estoy yo, nivel 19. Acá ya nos acercamos a los juegos FPS o Primera Persona o First Person Shooter, como le dicen otros. Yo le digo juego de tiro, así simple. Y este está bastante bueno, no me gustan los más modernos. También me gusta mucho el Call of Duty 5, pero en este soy bastante bueno, así que vamos a jugar en el que soy bueno. Pero bueno. En este tenemos la posibilidad de pelear contra los Yankees y contra los Ingleses. Así que me encanta a mí. Siempre me pongo de los Árabes y de los Rusos. Así que en esta vamos a ir de los Árabes, la OPFOR. Eso es lo que me encanta. Aunque este es un servidor argentino y lucho, juego con todos argentinos, ¿no es cierto? Yo me meto mucho en el juego y termino moviéndome loco y pensando que mis enemigos son verdaderamente Yankees. ¡Uy! ¡Pobre! ¡Oh, no! ¡Qué titlado! ¡Cánda! ¿Por qué tengo 999 de ping? ¡Ahí baja! A ver... ¡Epa, epa, epa! ¡Mucho ping, mucho ping! ¿Por qué será? ¡Sí, pero mierda! Mira, yo disparo y... ¡Ahí está! Bueno, a ver... ¡Aaah! ¡No! ¡Me mataron! A ver... ¡Vámonos de acá! ¡Ah! ¡El Dracunoff! Me encanta este rifle. ¡Cuidado! ¡El enemigo está por aquí! ¡Aaah! ¡Tienen granadas! Uy, perdimos el mapa. ¡Yuhuu! ¡No! ¡No! ¡Mató a todo nuestro equipo ese ataque! Ese bombardeo aéreo... ¡Mierda! ¡Sulfato! ¡Ya mató a 22! ¡Ala, mi Ercoletti! ¡Estamos... ¡Estamos cayendo duramente! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Otro ataque aéreo! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Pero este es... Es... Es nuestro! Bien, a ver... A ver si matamos a uno... ¡Está jodida la cosa! Este mapa... Yo... Voy por los laterales... Pero no por este... ¡Ay! ¡No! ¡Maldito! ¡Ay! ¡Me tengo que vengar! ¡Vamos por la izquierda! ¡Uh! ¡Estamos al horno! ¡Mirá como comenzamos! ¡Pero no importa! ¡Siempre se puede remontar! ¡Y mucho más con Fede! Aunque estamos... Estamos muy mal en esta partida... A ver... Si se ve un helicóptero por acá... ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Qué hijo de perra! ¡Ule! La apunté... La apunté muy mal... A ver... ¡Vamos! ¡Pero! ¿Será posible? Me mató con la barra... ¡Buah! Por lo menos cayó el helicóptero... ¡Ah! Hoy no es mi día... Debo aceptarlo... ¿Con qué mierda está? ¡Oh! Están todos con el fusil de francotirador... ¡Buah! Vamos de francotirador entonces... ¡A la mierda! Porque... Además que soy nivel bajo... No es porque... No lo juego... ¡Buah! En realidad sí... En parte... ¡Uy! Mirá! Vengo para la mierda... ¡Nunca juegé tan mal! ¡Buah! Ahora nos toca ir de... ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo mierda me mataron! Esto ya es... Está muy arreglado... ¡Ay! Por ahí está el francotirador... ¡Ay! Lo vi... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Estamos! ¡Estamos cegados! ¡Ah! 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 ¡Ahí está el enemigo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Estamos para la mierda! ¡No lleva mil puntos de ventaja! ¡Mirá con qué libertad que disparan! ¡Ah! ¡Oh! Realmente hoy... No es mi vida... ¡Ah! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Le clavé el cuchillo! ¿Por qué? ¡Ey! ¡Me viene contra mí el juego! ¡No te lo puedo creer! ¡Ahí te vi! ¡Ay! ¡Pero será posible! ¡Me cago! ¡En este arma de mierda! ¡En la mierda de los otros! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mora! ¡Se me estiró todo! ¿Por qué tengo tanto lag? ¡Pero será posible! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Qué! ¡Qué mal que comencé! ¡Bueno! ¡Quizá el mapa! ¡El mapa! ¿Por qué ahora no le veo el... No le veo el unito... ¡Morite! ¡Ahí está! A ver... ¡Ay! ¡No! ¡Ataca aire! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué trucho! ¡Qué trucho! ¡Por Dios! ¡Ni sé a dónde estoy disparando! ¡Ey! ¡¿Cómo hizo?! ¡Disparó antes que yo aparezca! Hay algunos también que usan... Sus truquitos... ¡Ah! ¡Pero esto es una carnicería! ¡Es una carnicería esto! ¡Puto! ¡Me metí en un servidor donde... ...se arman guerras colosales y masivas! ¡Mirá! ¡Mirá cómo se mandan! ¡Nosotros estamos jugando a la defensiva! ¡Tenemos que atacar! ¡Aaah! ¡Pero por qué! ¡Siempre me mata el mismo! ¿Por qué a mí? ¡Dejen de disparar! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Pero no puedo matar a uno! ¡Maté nada más a uno! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Me siento poderoso! ¡Vivo! ¿Qué? ¡Ay! ¡No seas tan cagón! ¡Vamos! ¡Salí al ataque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Siempre me mata eso! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con una ametralladora pesada encima... ¡Cuidado que está el ataque aéreo ahí! ¡Ay! ¡Esto es un desastre! ¡Aaah! ¡Tenemos ametralladora pesada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Perdimos por un afano terrible! ¡Mirá! ¡Pésimo salí! ¡Pésimo! ¡2.24! ¡Aaah! 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 ¡Estuvo difícil esta! ¡Si! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá la puntuación del otro! ¡Impecable! ¡Todos niveles altos! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Para jugar de fantasma! ¡Para jugar de fantasma! Pero... ¡Como son tantos! ¡No se puede jugar de fantasma! ¡Así que vamos a utilizar la AK-47! ¡Con aquella mirada! ¡Esta vez jugamos contra los ingleses! ¡Uy! ¡Que tonto! ¡Me equivoqué! ¡A ver! ¡Ahí ya está! ¡Jeje! ¡Muy bien! Eh... ¡Bueno! ¡Acá te matan siempre con la granada! ¡Siempre al principio en este mapa! ¡Hay que tener cuidado con el medio! Porque los francotiradores están muy atentos a eso. Y al principio son todas granadas que van y vienen. Y después ya comienza más el conflicto armado. Pero ya comencé mal. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mate a uno con granadas! A ver... ¡Ahí vi a uno! ¡Ay! ¡Epa! ¡Ah! Sí, claro. Las granadas acá son tu mejor aliado. Tu mejor aliado si la usas vos. Y tu poder enemigo si la usa tu enemigo, obviamente. Eso es lo que no me gusta. ¡Ah! Bien. Ya comenzamos nosotros con los ataques aéreos. Bien. ¡Ah! 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 ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? Necesito ir al ataque. ¡Ay! ¡El humo no me deja ver! El radar... ¡Me confirma la posición del enemigo! ¡Pero no! Bien. Vamos a avanzar por la derecha. A ver. No hay enemigos por ahí. Pero cuidado con las granadas que van a caer. ¡Ay! ¡Ataca aéreo! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Déjame pasar! ¡Oh! ¡Me mataron en el aire! ¡Ay! ¡Maldita sea! Necesito un arma más ligera. La Scorpion. Sí, sí, sí. ¡Ay! Estaba ahí arriba. ¡Ay! Esta también estoy jugando mal. ¿Qué me pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Hay mucho! ¡Eso es lo que pasa! ¡17 contra 14! ¡Uy! ¡Mierda! ¡De pedo que no me mataron ahí! ¡Ja! ¡Mata uno! ¡Ay! ¡Pero no se puede avanzar de esa línea de fuego! ¡Línea de fuego y de explosiones por las granadas! ¡Ay! ¡Pero mierda! ¡Ay! ¡No se puede avanzar acá! ¡Ay! ¡Estoy! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Mataste a mis compañeros! ¡Ah! ¡Mate a tres! ¡Jaja! ¡Aca podemos soltar el radar! ¡Solir el radar! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que avanza por ahí! ¡No me gusta quedarme en una sola posición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Ya se que puedo usar también! ¡Porque no se como me matan! ¡Pero me matan! ¡Esta! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! A ver... ¡Uy! ¡Hay algunos que ni siquiera saben cuáles son sus amigos! ¡Disparan por dispará! ¡Eso no me agrada para nada! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Disparen! ¡Fuego! ¡No olvidate! A ver... ¡Vamos! ¡Vamos bien en esta! ¡Vamos perdiendo pero vamos bien! ¡Estables! ¡Dónde está el enemigo! ¡Ay! ¡Le iba a clavar el cuchillo ahí! ¡Ey! ¡Pará de disparar! ¡Pará de disparar! ¡Pará de disparar! ¡En todas partes! ¡Dispare de tus objetivos! ¡este es el enemigo! ¡Ah! ¡Vengan ingleses vengan! ¡Los estamos esperando! ¡Vengan a morir! ¡En la patria! Ay, no Ay, maldita sea Puede ser posible que Ni siquiera aparezco En campo visible de enemigo Y ya me cagaron a tiro Ahí podemos avanzar un poco Ay, pero no se ve un carajo Está todo lleno de humo Ay, ahí veo algunos Saca la pistola, Fede, saca la pistola Sí, sí, sí Le clavé el cuchillo en la espalda Bien ¿Tenemos radar? ¡Sí! Vamos mejorando Vamos que se puede Vamos que podemos ganar No se rindan Uy, nos están rodeando ¿Dónde está el enemigo? ¡Cuidado con el ataque aéreo! Ay, mierda Estas granadas No paran más No cesan Ah, ese es nuestro Vamos, ataques aéreos nuestros Necesitamos Esta es una buena posición Pero hay que avanzar Ah, no, estoy tildado Estoy tildado ¿Por qué se me sube el ping así? Mirate Ah, pensé que era un advenido Uy, mierda Mierda, mierda Mierda Dale Uy, no, no te lo puedo creer ¿Por qué me sube tanto? Ay, bien A ver Vamos Al ataque Vamos, 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 vamos ¡Avance! Mirá cómo avanzamos Mirá, mirá, mirá No, no Me arruinaron el avance ¡Vamos! ¡Avance! Ay, qué buena posición Mierda Hay que agacharse para no Recibir al fuego ¡Bruzado, mierda! Ay, ya rompé la mesita Ay, ya Vamos, 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 vamos ¡Yahú! ¡Yahú! ¡No! ¡Se lo maté a uno! Pero me animé ¡Me maté en el fuego De los enemigos! ¡Avance! ¡Aaah! El cuchillo en el medio de la cara Le metí Vamos que ahora vamos mejor No voy bien Vengo para la mierda Pero mejor que la otra partida ¡Ah! Están en la destra Ah, pensé que Bien, vamos ¡Vamos, vamos! Que la podemos ganar ¡Vamos! ¡No se rindan! ¡No! Perdimos Pero mierda Será posible Y encima yo fui el último a morir Vamos que la otra No, que la otra se pueda Lo otro, los mejores Se meten del lado de los yankees Y de ahí de los cosas ¿No puede creer? Claro, nosotros tenemos a este Que no entiende nada Habbo Que muere un montón Mierda Y ello Tampoco está tan lejos Oh, este mapa Me encanta A mí me encantan Los mapas largos Y grandotes Este es Exclusivo Para Franco Tirador Y a mí me encanta Hacer Franco Tirador O para Una clase Fantasma También me gusta Hacer así Medio De ir despacito Y avanzar Sin que te vean Los enemigos Así que voy a hacer De los dos Primero vamos a comenzar Con los Franco Tiradores A ver Obviamente No es porque me gustan Los rusos Es porque Lucho contra los ingleses Por acá van a venir ¡Ay! No te me pongas enfrente ¡Ay! Pero será posible No, ahora está en posición Es mía ¡Ay! Yo también Mirá donde me puse ¿A dónde está la guerra? ¡Ah! Movimiento Por abajo Hay movimiento ¡Eh! Me pasaron A los A los ingleses ¡No! No quiero ser los ingleses No quiero ser los ingleses ¡Ey! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Qué cagada! Sí, no estamos en la peor posición ¡Ahh! ¡No! ¡No! A ver si ya me puedo pasar de vuelta ¡No! ¡No! ¡Ahh! ¡Maldita sea! yo no quería ir del coso y mirá justo ahora los rusos están ganando me persigue la mala suerte esta posición es bastante buena pero para la defensa y por acá no nos acercan mucho me consigue la desgracia este aliado o enemigo? pero como no se ve el nombre ese si el enemigo mirá ahí va ahí va bien que te pasa voy a tener mi territorio salí de acá a ver ahí va perfecto ahí estoy de vuelta con los russetis pero no quiero esta posición vamos más arriba claro porque la batalla acá preferentemente se realiza en lo que se conoce como el túnel tonka hay hay mierda los ataca aéreo los benditos ataca aéreo que pasa que aparecieron acá atrás que pasa que aparecieron acá atrás no 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 vamos a dejar que cambie el punto de aparición bien bien vamos de vuelta a esta posición que me gusta mucho ahí va dónde está el enemigo toma en la capucha ay se me escapó ah pero ahí la agarró ay pero a mí me preocupa del otro lado acá la colina ah otro franco tirador ya me tiene a tiro ese y de acá no avanzan y de acá no avanzan ay mierda ojo al piojo no hay que no hay que desprevenirse fueron dos ahí con tupi y keri vamos a recargar ay me cagaron la tira dónde me tiraron epa qué pasa acá están entrando por acá están en la casa por acá maldito a ay no teníamos una metalladora pesada creo que cambió llegó la hora de cambiarse a fantasmal jeje ya cuando muramos es eso es lo que yo llamo ah jaja mira dónde estaba ese maldito a ver si la encuentro ahora ahora soy totalmente silencioso vamos por acá helicóptero en el camino enemigo UAV es al aeropuerto estamos a tiro de un francotirado ay no me cagaron a tiro vamos por acá por el túnel ah perfecto aparecí en la posición excelente ay mierda el túnel el ah el túnel en una posición muy ah bien ahí vamos más o menos esta ya es la última partida después corto el video porque sino va a ser muy largo ay ay pero no tengo que evitar el túnel maldito túnel hay que entrar por la izquierda pero igualmente no hay que perder la posición porque esta es la mejor de todas ay maldito justo a mi me vio justo a mi ay 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 hay mejores mapas y además hoy no fue mi día de suerte ay lo vi le vi el la chispita jeje el destello ah por acá tenemos enemigos subió la escención la escención la escención está bien donde está el enemigo ah ya sé por donde voy a ir voy a venir por acá uno de los pasos la escención la escención que hijo de perra no lo había visto Qué mapa de mierda dice uno. Y claro, porque está perdiendo. A mí me gusta este mapa. Todo espero, será posible. Van der Wallas. Muy bien. Acá hay un montón de gente que no sabe que está siendo registrada en un video que posteriormente se va a subir a YouTube. Como este Guille que va delante mío. O como todo lo del equipo. A menos que uno diga, oh Carcoborlote, este es Fede. Y me diga, hola Fede, estás grabando un video. Y justo hace, ay no, mirad justo donde se me viene a tildar. Pero me cago en la tildación y en la recacacada. Me cago en la recaca y en la retildación de la mierda. Mirá, justo ahí. Me sigue la desgracia. Me persigue en este día. Epa, epa, epa. No hay que dejar que se entrometan. Ay no, 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 no. Justo, justo ahí. Bien en la puta. Ay no, nos cambiaron la posición. Pero bueno, vamos a aprovechar. Vamos a matar. Porque acá todavía quedan muchos indioses. Ay, mirá. Ay que aproveché que me pusieron acá. Ay no, me recagaron a tiro. Qué lástima. Bueno, por lo menos pude matar a alguno. Aunque tendría que haber matado a muchos. Ojo por acá, ojo. Que hay muchos enemigos cerca. Ay, maldita sea. Me están viendo ahí. ¿Será posible que en un mapa que me gusta? Bueno, por lo menos que no. Un mapa que me gusta salga tan mal. Bueno. Espero que si hago otros videos me vaya muy bien. Porque hay otras partidas que son épicas para mí. En las que mato, mato, mato y salgo segundo. Bueno, espero que les haya gustado este gran y glorioso video. Y sea hasta el próximo. O sí. Adiós. ¡Oh sí! ¡Qué gran video! Si te gustó no dudes en suscribirte a mi canal. Ahí vas a poder enterarte cuándo subo un video y cuándo no. ¡Oh sí! Y con eso vas a poder ver todos los videos que subo. Y por supuesto no te vayas a olvidar de ver una alta definición que se ve muy, muy, muy bien. ¡Oh sí! ¡Saludos! ¡Chau!